Y es que Ophthalmic Center, Size Vision Expert, cuida tu salud visual. Y ahora, en agosto, te ofrece una oferta que no te puedes perder. Imagínate un cupón de 500 soles para canjearlo al momento que compras tus lentes size. De una claridad y precisión impresionantes. Mejora tu visión y disfruta de una experiencia visual superior con los lentes size. Aprovecha esta increíble oferta y canjea tu cupón en sus dos sedes. Avenida Conquistadores 665 en San Isidro. O Avenida Jorge Basadre 223 dentro de la clínica Life Center. No dejes pasar esta oportunidad de ver el mundo con nuevos ojos. Gracias a Ophthalmic Center, Size Vision Expert.